Música Voy por el mundo sin rumbo a ti Soy el roperaz y siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de la paz y olvido de Dios Fue mi vida Fue mi corazón y mi adoración Fue el grande, fue mi tormento Cuando tu mente me abandonó Hoy la gente fue bienvenida Si quieres irse, no vas a ir Ayer es una otra, otra y otra Hoy la canción, para mí es igual Música Por el contrario, yo la bendigo Por el amor que una vez me dio Si un diablo, yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La bendigo, yo la bendigo Y me llorara Lo que mi vida, paso tras paso Música Hoy la gente fue bienvenida Si quieres irse, no vas a ir Ayer es una otra, otra y otra Hoy la que sea, a mí es igual Música 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 Música